Roba miente en su defensa de la financiación de campaña Petro por la silla vacía. Esta mañana el Consejo Nacional Electoral ordenó recaudar nuevas pruebas en el marco de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en los reportes de ingresos y gastos de la campaña del presidente, Gustavo Petro. Entre otras, le pidió a la fiscalía que entregar información contable del gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, así como de otras personas que prestaron servicios a la aspiración presidencial. La petición coincide con el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, quien aseguró a la fiscalía que entregaría pruebas sobre el ingreso de plata no reportada a la campaña. Roa había mantenido silencio, pero esta semana salió a dar algunas explicaciones con los vacíos en las cuentas de la aspiración presidencial en una entrevista en Blu Radio. Aunque fue breve su respuesta, si no entregó muchos detalles, dependió su papel y aseguró que todos los gastos están reportados ante el CNI. La silla vacía revisó en detalles sus afirmaciones y encontró varios vacíos que muestran que Roa mintió en la entrevista o a las autoridades en el reporte de ingresos y gastos de la campaña. Desde hace meses, la silla vacía buscaba explicaciones de Roa, pero, y con derecho de petición, la respondió. La posición de Roa es delicada. Como gerente de la campaña, Petro es responsable penalmente de irregularidades en la financiación y los gastos de la aspiración presidencial. El presidente Petro y la vicepresidente Francia Márquez son corresponsables de cualquier omisión o falta en los registros contables de la campaña. Primero, ninguna empresa contratada por la campaña Petro pagó a los testigos electorales, lo que dijo Roa. En campaña contrató la actualización de las bases de datos de los usuarios de los contactos que iban a ser registrados como testigos electorales en la plataforma de la Registraduría Nacional, y a través de ese contrato también se hizo el pago de unos coordinadores de testigos electorales. El vacío. En la contabilidad de la campaña en gastos de administración solo hay dos pagos por 3,8 millones con destinación de testigos electorales a nombre de Andrés Gamero a la primera vuelta. A la segunda vuelta aparece otro pago de 4,2 millones también para Gamero. Gamero es conocido como mano derecha del nacionalizado estratega español Javier Vestrel, quien está investigado por corrupción en España y fue líder de la mega operación de testigos electorales de Petro. Esa operación, que fue pagada en primera vuelta de acuerdo a testimonios recogidos en ocho regiones del país, no quedó registrada en las cuentas de la campaña. El resto de las empresas que aparecen reportadas recibiendo pagos por gastos de administración prestaron servicios de seguridad, arrendamientos, viáticos, hoteles y fotografía. Es decir, no hay ninguna referencia a testigos electorales. El otro apartado es el que podría aparecer el pago de testigos es en gastos de investigación y capacitación política, pero ninguna de las tres empresas que aparecen relacionadas pagó a los testigos electorales, como lo detalla el reporte oficial. Ingenial media por la empresa que estuvo detrás del esquema electoral, como lo reveló en la silla cuando dio a conocer que los testigos de la campaña de Petro recibieron plata no reportada. Esa empresa recibió la mayoría de su pago para la segunda vuelta, 878 millones. La labor de Ingenial era identificar lugares en los que era necesario tener más testigos de acuerdo a los datos históricos que tenía sobre cómo se votaba en cada lugar. Y el catalán Vendrell activaba su equipo para conseguirlos. Luego incluían los nombres en bases de datos internos, los escribían en la registraduría para habilitarlos como testigos y los días previos a las votaciones los capacitaban para hacer la transmisión de datos. Diego Buitrago, cabeza de Ingenial, aseguró a la silla en mayo que no pagó el día de trabajo de los testigos electorales y que se negó a pagar los honorarios de los integrantes del equipo de Vendrell. Explicó que esas obligaciones no estaban incluidas en el valor del contrato que suscribió con la campaña. En esta ocasión, Buitrago se negó a dar declaraciones a la silla vacía y aseguró que le dará explicaciones a las autoridades. Por otro lado, Neurodata se encargó de estudios de opinión y mercado, según lo reportado por la misma campaña. Y Camilo Rojas, cabeza de Estatí Estratégica, le dijo a la silla que su pago fue por una consultoría para sensibilizar el voto en la costa caribe. El resto de plata reportada por la campaña es de propaganda, transporte, actos públicos y gastos financieros. 2. Ni las empresas de branding ni las de logística electoral pagaron a los estrategas internacionales. Lo que dijo, esos servicios de esos asesores externos fueron hechos a través de servicios prestados por agencias de branding y la misma agencia que nos prestó el servicio de plataformas de testigos. A través de esos dos contratistas están precisados los pagos de consultores externos. 2. Vacío. Diego Buitlago, gerente de Ingenial Media, la empresa que se encargó de la logística electoral de la campaña presidencial, aseguró que no pagó a ninguna estratega en la campaña de Petro en mayo pasado. La silla revisó todos los reportes de pago de propaganda política en la campaña que es donde se encuentra relacionada a las agencias de publicidad o de branding a las que se refirió Roa. En ninguna de esas empresas que no estuvieran relacionadas directamente con medios de comunicación, fue reportado el pago de estrategas. Lo mismo pasa con el pago a personas naturales que fueron contratadas por la campaña para asegurar materiales de propaganda o difusión de contenidos. Es decir, Roa admitió en el reporte de cuentas al CNE o en la entrevista. Las empresas y personas resaltadas son las que más plata cobraron por sus servicios a la campaña. En cada uno de esos reportes están especificadas las labores que cumplieron. Los desembolsos tienen que ver en su totalidad con producción de contenidos, impresión y alquiler de vallas, afiches, microperforados, volantes y temas de publicidad. Osorlando Riveros, la persona natural que más plata facturó con la campaña, 2.265 millones de pesos en las dos vueltas, también explicó a la silla que no pagó los honorarios de ningún estratega político. Todo está debidamente soportado, aseguró. En los gastos de administración, tampoco aparecen relacionados pagos a empresas para estrategas, como explicamos en el punto 1, donde todas las empresas reportadas por la campaña en ese partido tienen que ver con alojamiento, arrendamientos, viáticos, seguridad y fotografía. 3. En Colombia sí se puede contratar estrategas internacionales. Lo que dijo, directamente una campaña no puede contratar expertos internacionales como tampoco puede directamente pagar en moneda distinta a pesos colombianos. El vacío. Roa lanzó esa afirmación cuando le preguntaron su versión sobre los pagos de los estrategas principales de la campaña. Como reveló la silla en las cuentas entregadas al CNE, no aparecen registrados los egresos de dinero para pagar los servicios del español. Anthony Gutiérrez Rubí, quien fue la estratega principal de la campaña. De Javier Vendrell, del catalán detrás de la operación de testigos. Ni de Vinicio Alvarado, quien apareció en los Petrovideos, tirando líneas sobre la campaña. Marlon Pavón, jurídico de la misión de observación electoral, Moe, explicó que la restricción del daquear la roa no existe. Tanto la ley de garantías en lo que aplica para la presidencia, como en la ley 1475, que regula temas de la financiación de las campañas, no está prohibido contratar personas extranjeras. Lo que está prohibido es la financiación de origen extranjero, señaló. Incluso la reciente imputación de la fiscalía contra Oscar Iván Zuluaga no le cuestionaron el haber pagado los servicios de su estratega brasileño, Duda Mendoza. El excandidato presidencial está en juicio porque la mitad de la plata que le pagó a su consultor no fue reportada al CNE y encima fue pagada por una empresa extranjera, la corrupta Edebrecht, que es lo que sí prohíbe la ley. Cuarto, en la campaña no solo le pagaron a coordinadores de testigos electorales, sino también a los testigos electorales, lo que dijo Roa. Algunos coordinadores electorales dicen tener certificados de pagos, porque si hay alrededor de mil testigos que fueron pagos, como un aporte de 50 o 40 mil pesos, no recuerdo exactamente el número. El vacío. Además de que Ingerial negó haber hecho pagos a testigos electorales porque no estaban dentro del contrato, las explicaciones de Roa sobre los pagos son incompletas. La Silla Vacía reveló que, tras hacer una búsqueda aleatoria en ocho regiones del país, había un patrón que mostraba que los testigos electorales fueron pagados por la campaña. En solo los municipios que fueron rastreados, había al menos mil testigos que recibieron entre 30 y 60 mil pesos por vigilar que no hubiera fraude en primera vuelta. Las versiones fueron entregadas tanto por coordinadores como por testigos electorales. Incluso después de la publicación de la investigación, aparecieron más personas en otras regiones del país que se inscribieron como testigos, confirmando que les habían pagado en primera vuelta. Es decir, contrario a lo que dijo Roa, los pagos no fueron solo para coordinadores, sino también para los testigos directamente. Que los pagos en primera vuelta para testigos fueron generados quedó reportado durante la campaña en medios regionales y nacionales. Incluso en Twitter quedó rastro.